Hola Headbangers hoy haremos una reseña al disco Night of the Living The Ad de la banda Craptor. Hace varios meses la banda Craptor lanzaron su primer disco Night of the Living The Ad, sucesor de su Edfuckin Liar. Y te comentamos más o menos de qué se trata la propuesta de esta nueva banda que ya empezó a forjar su camino de metal. Night of the Living The Ad se presenta como un disco prometedor trash barra crossover old school, que sin duda forma parte de este revival que comenzó hace algunos años atrás. Son 14 tracks incluyendo las 3 intros y el outro que suman 35 minutos de duración, todos cargadísimos de esa energía frenética que caracteriza al trash. Con mucho blast big violento, bajos contundentes que se hacen escuchar a lo largo de todo el disco y guitarras filosas que expeden riffs y solos a mil por hora. Un clarísimo ejemplo de todo esto son los temas civil y so obediente, donde se puede escuchar la participación de Rick y Rahel de la banda Fuelet Live Pide y el que le da nombre a la placa. Night of the Living The Ad donde participa Pedro Pong y el violator destacándose estos dos por contar con la presencia de músicos de otras bandas. Pero en esta banda la cosa no se trata de ruido y violencia sin sentido ya que, si analizamos el tracklist, que actor nos plantea en sus letras una humanidad viniéndose abajo, devastada por el el terror, la enfermedad, la muerte y los zombies. A lo que se le suman los fragmentos de las noticias televisivas, los arreglos orquestales y los discursos que podemos escuchar en las intros, lo cual impone una atmósfera que nos ambienta e introduce en este caos mundial. Night of the Living The Ad se trata de un disco apto tanto para los dracers más acérrimos al estilo, como para quienes gustan de oír nuevas bandas con espíritu y energía. Sin duda esta placa es la primer huella de ese pie grande llamado Craptor, no le pierdas el rastro, que tienen mucho que ofrecer. Si quieres escuchar algunas de estas canciones, visita su canal oficial en Youtube, que dejaremos debajo en la descripción del vídeo. Pues eso ha sido todo, no olvides darle me gusta y compartirlo. Suscríbete y hasta el próximo vídeo de Valkers.